Los hechos sucedieron la tarde de este lunes a las 4 de la tarde horas aproximadamente en San Andrés Totoltepec, Alcaldía Tlalpán, Ciudad de México, donde una pareja dedicada al hurto con violencia cayó frente a una turba molesta de vecinos que los hirieron de diversas formas. Los malhechores fueron identificados por las autoridades como Alicia, de 20 años de edad, y Gerardo, de 37. Fue en la calle de Herrería, esquina con 5 de Mayo, donde los presuntos asaltantes irrumpieron contra un joven perteneciente al lugar, a quien hirieron con una navaja y golpearon para conseguir sus pertenencias. Después del atraco los delincuentes emprendieron la huida. Pero la víctima que presentaba herida en la zona baja de la axila corrió tras ellos pidiendo la ayuda de los vecinos, mismos que se congregaron enseguida y acorralaron a la dupla para golpearla. Moradores de la zona atacaron a la pareja con tubos, hebillas de cinturón y algunos hasta los golpearon la molestia no importó que uno de los infractores fuese mujer, pues ella recibió el mismo trato que su compañero. Un clip captado por un video aficionado muestra el momento en que los malhechores son amenazados por los vecinos, quienes sin piedad comienzan a agredirlos, el detractor incluso se esconde tras su compañera, mientras que ésta se resiste y de forma agresiva reta a quienes se le acercan a su compañero. El joven lesionado también figura en el corto difundido en Twitter, incluso se baja el cierre mostrando la herida que los dos criminales le causaron. Pantoda. Pantoda.